Inventario 16B61036 corresponde a un SEAT Toledo modelo 2016 color azul presenta daños en la parte superior, empezamos a ver daños en la parte frontal también daños en el costado derecho, empezamos a ver el daño en un momento pasamos a detalle, pasamos a la parte frontal, alcanzamos a ver su fascia delantera se encuentra rota del lado derecho, alcanzamos a ver descuadrada aparentemente su parrilla en buenas condiciones, alcanzamos a ver la rejilla inferior se encuentra suelta, posiblemente se encuentre rota, cuenta con su rejilla y su faro de niebla del lado derecho su rejilla y su faro de niebla del lado izquierdo, alcanzamos a ver su faro se encuentra roto del lado derecho, el faro izquierdo lo alcanzamos a ver también dañado el cofre lo alcanzamos a ver totalmente abollado y descuadrado pasamos a la parte del motor aparentemente el motor se encuentra completo, alcanzamos a ver la batería, su caja de fusibles su computadora de motor, su portafiltro con la tolva y sus radiadores el vehículo no cuenta con aceite, aceite de motor, posible daño en la parte baja pasamos al costado izquierdo, alcanzamos a ver que cuenta con rines de aluminio su ring delantero izquierdo tallado, la llanta un 40% de vida salpicadera izquierda totalmente dañada en la parte frontal se encuentra totalmente abollada, su parabrisa lo alcanzamos a ver estrellado se encuentra roto, el toldo totalmente dañado, totalmente abollado le hace falta la carcasa del espejo lateral izquierdo su puerta delantera izquierda presenta daño alcanzamos a ver una abolladura profunda su traveseño superior totalmente dañado, del lado izquierdo totalmente abollado cuenta con sus dos cristales de las puertas del lado izquierdo alcanzamos a ver el interior, las vestidoras son de tela y piel se encuentran sucias y desgastadas alcanzamos a ver su volante original el vehículo es automático, cuenta con su pantalla de estéreo los cartones de las puertas se encuentran sucios como se mencionaba su traveseño superior se encuentra dañado alcanzamos a ver doblado faldón izquierdo ligeramente rayado, alcanzamos a ver daño en la suspensión trasera izquierda alcanzamos a ver el ring totalmente dañado la llenta totalmente deshecha posible daño en la suspensión calavera izquierda aparentemente en buenas condiciones su juez trasera presenta ligeros rayones del lado izquierdo tapa cajola, alcanzamos a ver varios tallones también cuenta con su calavera derecha espacia trasera del lado derecho también presenta varios tallones pasamos al costado derecho alcanzamos a ver las dos puertas del lado derecho totalmente dañadas su faldón también se encuentra totalmente abollado su ring trasero derecho lo alcanzamos a ver tallado la llenta un 30% de vida posible daño en la suspensión trasera derecha se alcanza a ver ligeramente inclinada el estribo lo alcanzamos a ver totalmente dañado parte interior el estribo totalmente dañado alcanzamos al interior trasero alcanzamos a ver en el interior de la cajuela su cartón sombrerera cuenta con su llanta de refacción su gato mecánico y su llave de ruedas alcanzamos a ver el interior trasero también se encuentra sucio su estribo como se mencionaba totalmente dañado totalmente abollado su puerta delantera también se encuentra totalmente dañada su cristal se encuentra roto alcanzamos a ver el tablero del lado derecho también se encuentra dañado lo alcanzamos a ver roto cuenta con las dos viseras el todo interior lo alcanzamos a ver también presenta daño su bolsa de aire del asiento delantero derecho se activó se encuentra activada alcanzamos a ver también el cinturón se encuentra activado su tablero totalmente roto el traveseño superior del lado derecho también se presenta también daño lo alcanzamos a ver totalmente dañado la picadera delantera derecha se encuentra dañada totalmente abollada rim delantero derecho tallado la llanta un 40% de vida la llanta un 40% de vida